muy pero muy buenas noches cómo les va cómo están bienvenidos a un nuevo programa de seneises del oeste como cada lunes y por acá por la fm 89.3 la radio pública del oeste hoy venimos con un gran programa tenemos ya en línea al entrevistado del día de hoy estoy hablando de carlos silva quien fue ex jugador profesional de boca juniors actual entrenador de arqueros de varios equipos de acá en argentina ha pasado por un montón pero bueno dentro de un ratito ya no va a estar contando toda su historia a lo largo del fútbol pero antes de todo esto quiero dar las redes sociales del programa nos pueden buscar en facebook como seneises del oeste en el instagram nos pueden buscar como arroba seneise del a la filial movimientos en éxito se ingó la pueden buscar como movimientos en éxito se ingó todo junto en facebook e instagram a la radio pública del oeste lo pueden hacer a través del facebook como la radio pública del oeste y en el instagram como arroba radio pública oeste de esta manera se van a poder enterar de todas las novedades que hay en la radio de todas las noticias y de la programación que contiene la misma muy bien dicho todo esto quienes habla quien está en la producción general y en la conducción del programa gonzalo gonzález y dicho todo esto quiero comentar un pedido de ayuda a una persona allegada filial a una gran persona como lo es ricardo cadau quien tiene 68 años y es paciente del hospital de ramos mergía fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica y que está en tratamiento que pasa con ricardo es que está necesitando los medicamentos que es rilusol y edaracut y otro más que se llama gorfetam dos de los cuales aún no han sido aprobada por su obra social y ricardo no puede esperar sin mucho tiempo para iniciar su tratamiento así que a todo esto el movimiento se dice y tú tengo está haciendo una rifa solidaria por ricardo cadau en donde el valor de la rifa de 250 pesos todos por ricardo se llama esta rifa donde te puedes ganar una camiseta la selección un pack de cerveza y un porta plato y utensilios de cocina de boca juniors con la foto del 10 de diego armando maradona así que bueno para más información si pueden entrar a la página de arroba movimientos en incitus en go en instagram o en movimientos en incitus en go en facebook y podrán buscar esta rifa que tiene que ver con ricardo cadau una gran persona que hizo mucho y hace si mucho por el movimiento se analiza y tus en go dando una mano siempre así que ahora es parte de ayudarlos nosotros a él dicho todo esto ahora sí ya tenemos en línea y comenzamos con la nota que traemos en el día de hoy para que todos ustedes la disfruten muy bien y estamos en contacto con carlos silva quien fue jugador profesional de boca juniors más conocido como como que carlos a ver contame un poco vos cómo le va cómo está más conocido como el uruguayo silva para el fútbol y fui el más conocido por el uruguayo silva y bueno para nuestro entorno futbolístico el loco loco silva así que es esas dos este esos dos nombres o pronombres son los que los que me identifican y el loco por qué bueno loco en el buen sentido no porque era un tipo o soy mejor dicho porque lo sigo siendo soy un tipo muy muy divertido este siempre me gusta hacer generalmente el centro de las reuniones el centro de donde entreno de donde trabajo este siempre con todos todos tenemos nuestros problemas obviamente pero siempre supe identificar de dónde son los problemas los dejo donde son o sea que si yo tenía un problema fuera de lo que era el trabajo allá quedaba y en el trabajo era el tipo más feliz que mi trabajo siempre fue este el de jugador de fútbol el de entrenador y bueno y fue algo que siempre lo lo disfruté siempre fui feliz haciendo eso y por eso mismo este me salían esas locuras no pero bueno en el buen sentido la loco el loco bueno en este caso bueno a ver carlos me gustaría que me comente cómo inició su carrera futbolística porque porque decidió jugar al fútbol y me gustaría que haga un repaso cómo inició principalmente la carrera de ser futbolista bueno mi carrera de futbolista inició mira aunque aunque creas lo raro que es esto yo siempre bueno estudié hice primaria empecé la secundaria siempre quise ser mecánico de autos mi idea de chiquito era mecánico de auto me tiraba abajo de las mesas si obviamente me gustaba el fútbol porque bueno cuando veía mundiales este yo me ponía dos latitas en la vereda o dos latitas en la calle y quería que me patearán y yo siempre mi idea de ser dentro de lo que era el fútbol era arquero cuando vine acá a la argentina empecé a digamos a estudiar obviamente estudié mecánica empecé a trabajar en taller mecánico pero bueno le tuve alergia a la nafta soy soy uno de los colmos este le tuve alergia a la nafta tenía que hacer un tratamiento de por lo menos seis años para poder volver a trabajar con eso y yo jugaba campeonatos como como se jugaba comúnmente antes que ahora no hay tantos íbamos a a la a la plaza o hacíamos una canchita y en el barrio donde yo vivía tenía un descampado cerca y y hacíamos campeonato de los pingos con amigos y una vuelta yo tendría unos diez años 11 si recién había llegado a la argentina y un día el loco de mi tío me dice negro vamos a a jugar un campeonato por plaza el domingo y yo mirá yo tengo 11 años era siempre fui bastante alto bastante grande y si sí pero tenés que atajar le digo atajar caradura fui y ese día salimos campeones de ese campeonato de ese domingo la verdad son esos momentos que te tocan de suerte porque yo veía cada uno pateaban muy fuerte nunca tuve miedo esa fue una de las cosas y de lo que yo siempre conmigo con color a los arqueros que entreno que el arquero no tiene que tener miedo si no estás en el horno eh y bueno ese campeonato lo salimos campeones eh me gané un dinerito contento el primer dinero me gané jugando al fútbol me repartieron mi parte y yo llegué feliz de la vida a mi casa obviamente este y desde ahí me me salió me picó el bichito como así decirlo este de cuando yo iba a jugar me metí al arco porque en su momento lo hacía de marcador de punta eh jugaba de tres porque como yo soy muy zurdo eh jugaba de tres siempre tuve cerquita del arco pero bueno y bueno después de que pasó esa ocasión me animé a ir siempre al arco eh la verdad que bueno eh empecé a hacer mis primeros pasos este en en los campos en en donde donde íbamos jugaba al arco bueno hasta que un señor eh organizó un torneo un campeonato ahí en el barrio eh me llamó para su equipo si quería ser el arquero de ese equipo y bueno fue cuando cuando empecé y ese mismo señor como a los seis siete meses consiguió una prueba en deportivo morón eh ahí ya tendría trece años más o menos catorce consiguió una prueba en deportivo morón como para ir a probarnos fuimos en una camioneta que que el señor trabajaba durante la semana nos subimos a la camioneta y me fui y quedamos tres compañeros eh un un enganche un delantero y yo como arquero bueno quedamos entrenamos me acuerdo en en puerta uno en campo de mayo que era una cancha grandísima nos tomamos el colectivo de morón hasta este hasta allá hasta hasta el predio era como una hora y pico de viaje pero bueno lo hacíamos contento bueno pasaron dos o tres entrenamientos de los cuales bueno llegó el momento de que teníamos que tenía que decidir el técnico y bueno decidió por mí y por uno de los chicos que no me acuerdo quién fue si fue el engancho o el delantero éramos dos eh así que bueno me pidieron una foto en ese momento se te pedía una foto para hacerte el carnet eh y bueno yo llevé la foto le dije a mi viejo mi viejo contento mi viejo jugó al fútbol en Uruguay y no jugó tan profesionalmente pero bueno eh jugó jugó mucho al fútbol eh y bueno él obviamente estaba feliz de la vida eh pero él era delantero nada que ver con conmigo y bueno eh y ahí empezó mi carrera ahí empezó mi carrera eh jugué en Morón jugué en en sexta división en quinta división y ya cuarta división no lo jugué eh directamente pasé a reserva un año en reserva y en el año 84 este fui arquero suplente eh de de la primera cuando Morón jugó las semifinales este con con Racing que había descendido porque antes era la B y la primera ahí fui suplente en en Morón en primera división y bueno y ahí arrancó mi carrera como 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 arquero el reino de las cajas te ofrece productos en fibro fácil bandejas para desayuno cajas de té verduleros y muchos más para más información buscanos en facebook e instagram como el reino de las cajas o comunicate al 11 63 21 91 10 y pedido a los que buscas querés recargar tu matafuegos y reparar la red de incendios matafuegos FM te puede ayudar te brinda la mejor información en ventas recargas y accesorios los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo comercio industria atención de administraciones red de incendios y también de forma personal comunicate al 15 25 17 65 77 matafuegos FM carnicería el tío carnes premium estamos ubicado en avenida rati 4099 esquina famatina villa león ituzangó comunicate al 11 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábado de 8 30 a 13 horas y de 17 a 20 horas los domingos de 9 a 13 horas carnicería el tío indumentaria jt sport indumentaria deportiva nos podés buscar en instagram como jt y un bajo indumentaria y un bajo deportiva o contactarnos al 11 59 23 64 68 o al email jt punto es por punto y en arroba gmail punto com hacemos envíos a todo el país y aceptamos todos los medios de pago indumentaria indumentaria jt sport divet centro veterinario estamos ubicados en avenida rati 3480 esquina cerrito ituzangó comunicate al whatsapp al 11 41 84 84 33 o llamanos al 46 21 63 98 óptica y contactología que ves realizamos 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 anteojos recetados reparación de armazón lentes de contacto además tenemos anteojos de sol y líquidos para lentes de contacto estamos ubicados en brancen 21 84 ituzangó para más información puedes comunicarte al 60 79 81 57 o al whatsapp 15 40 34 27 54 veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra adentro algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos veromar te ofrece alfajores de maicena pepas escones galletitas elaborados de forma artesanal podés hacer tu pedido por mayor y menor buscanos en instagram como productos guión bajo veromar o comunícate al whatsapp al 15 36 60 16 12 y volvemos en el segundo bloque de cenéis del oeste y seguimos en contacto con carlos silva fuiste zarquero suplente en morón y cómo siguió el paso después bueno fui arquero suplente esos dos años hasta el año 86 que que se hizo un mini torneo cortito para ver quiénes cuando se se organizó en nacional b se hace un mini torneo para bien quienes clasificaban para jugar ese torneo y quiénes seguían en la vez lo que es la vez metropolitana hoy sí y bueno yo ahí fui el arquero titular y quedamos en la vez así que bueno jugamos fue mucho tiempo la vez jugamos fui al arquero titular 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 hasta el año 90 que ascendimos y salimos campeón así que bueno ahí y ascendimos jugué un año en nacional b y ya después este un empresario era conocido carlos quieto me compró y me fui a quilmes y quilmes recién ascendido a primera división ahí jugué un año que fue realmente pero muy 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 bien personalmente nos fuimos al descenso con quilmes ahí ese año nos fuimos al descenso pero bueno la verdad que de ahí me empezó digamos mi carrera más más profunda al año siguiente fui argentino juniors estuve seis siete partidos suplentes ya después este patricio hernández me llevó a mí a a jugar en primera división yo llevo argentino juniors por por porque cuando yo salgo de quilmes que te vuelvo a repetir fue mi mejor año futbolístico pasarela me había nombrado para para ir a river estaba entre ese oli un arquero uruguayo que había y yo en esa época y bueno al final entre un una semana estaba que iba yo me llamaban de raro de riva había me llamaban de todos lados porque bueno yo en los pasillos de river se decía de que yo podía ser uno de los arquero de river y bueno al final decidieron que vaya a seoli y pasarela muy amigo de patricio hernández le comentó y bueno patricio hernández me llamó a mí y fui argentinos así que tuve un año ahí en argentinos juniors muy lindo también nos saludamos el descenso ese año hicimos hicimos linda campaña y bueno después de argentinos aparece lo más hermoso para un jugador de fútbol no ir a un equipo grande como pasó conmigo en boca y a ver ya que llegaste al mundo boca primero y principal cuál fue esa sensación cuál fue ese llamado cómo fue el motivo de haber llegado a boca bueno la verdad que fue algo realmente inesperado porque a ver yo más allá de que bueno de que venía en ascenso con cuestiones de mi de mi carrera porque en argentinos en kilmes me ha ido muy bien en argentinos me había ido bien a ver no era un arquero que estaba en boca de todos está bien si me había nombrado en un momento river pero la verdad viste en esos momentos tengo que decir bueno me fijaré como como mi pase pertenecía a un empresario que te nombré a Carlos Quieto Carlos Quieto manejaba en ese momento manejaba muchos jugadores muchos mucha cantidad llevaba muchos jugadores a Colombia a esos equipos y bueno por sorpresa yo bueno termino mi año con argentinos juniors me voy a las oficinas en la calle corrientes de Carlos Quieto y bueno empezamos a hablar de clubes me acuerdo en ese momento me nombraba para ir a Deportivo Italiano Español bueno eran un clubes bastante importante pero bueno pasaban los días y Carlos Silva seguía yendo a la oficina llenaba sol pasaron como 20 días y un día llegó a la oficina y ya faltaba ponerle 5 días 6 días para que cerrara el libro de pase y yo la verdad estaba nervioso porque digo se te cierra el libro de pase te quedas un año sin hacer nada llego a la oficina Carlos Quieto no estaba estaba el muchacho que trabajaba con él que atendía los teléfonos le digo che y Carlos Quieto me dice se fue a Colombia ¿cómo se fue a Colombia? yo digo faltan 5 días para que se cierre el libro de pase y yo no tengo nada me dijo quédate tranquilo me dice que algo te va a conseguir y digo vos te pensás que yo me voy a estar tranquilo hace un mes que estoy dando vueltas y se nombran clubes que Belgrano de Córdoba y yo la verdad perdonando la expresión muy caliente digo ¿qué fue a hacer Colombia? dice se fue a buscar a Freddy Rincón ¿vos te acordás de Freddy Rincón? el delantero de la selección lo recordarán la selección argentina como fueron cancha de Riven bueno ¿y con quién viajó? dice viajó con Heller y Alegre que eran los presidentes, el presidente y el vicepresidente de Boca dice vienen dentro de 3, 4 días y no me daban las cuentas yo dije ¿qué va a llegar? y yo voy a estar afuera bueno, llego a mi casa hablo con mi familia, les cuento el tema y bueno, todos preocupados obviamente al otro día me llama la bruja era el muchacho que atendía los teléfonos me dice escuchame Carlos me dijo Carlos que era el representante que te va a llamar ponele 8 de la noche porque me dice hay posibilidades de ir a Boca cuando me dijo así y te digo vete, estás loco digo yo vete a Boca estás loco me llama a las 8 chispico de la noche este Carlos quieto me dice hola ese uruguayo ¿cómo estás? digo bien loco pero muy preocupado le digo ¿qué estás haciendo? digo paseando por ahí yo no me dice quedate tranquilo dice vos quedate tranquilo aguantame era ponerle martes y el jueves a las 8 de la noche se cerraba el libro pase era martes digo Carlos estamos martes no me quería decir nada él ¿viste? pero algo va a salir vos no te preocupé vos vas a jugar el jueves vas a firmar un contrato vos no te preocupes miércoles llamó a la bruja el muchacho este me dice Carlos no sé nada de Carlos bueno yo estaba que explotaba jueves al mediodía me llama este muchacho me dice Carlos venite a la oficina que te va a llamar este Carlos porque no viene hoy viene el viernes oh le dije no ya está estoy en el horno el jueves me voy para allá me voy a las 2 de la tarde me siento en la oficina tomamos café charlamos que todo el otro bueno tipo 7 de la tarde llama a Carlos dice está el uruguayo ahí sí dice está recaliente dice bueno pasame el teléfono pasame bueno le digo escuchame una cosa las barbaridades que le dije que obviamente no las voy a decir me dice para un poco dice tranquilo mira mañana viernes le digo Carlos hoy a las 8 de la noche cierre el libro que pase me dice tranquilo ¿me escuchás? sí mañana a las 10 de la mañana tenés que estar en las oficinas de de boca ¿qué voy a hacer las oficinas? hay que elaborar hay que pintarla ¿qué hay que hacer? yo te cuento la verdad como fue me dice escuchame estúpido me dice vas a ir ahí pero tenés que pelear el puesto con Pogani porque estaba en ese momento estaba Don Amarro Montoya y Esteban Pogani era el suplente hacía 5 años que estaba el suplente le digo Carlos ¿vos me estás diciendo en serio? me dice sí me dice sí sí tenés que ir mañana la 10 de la mañana andate a las oficinas preguntar por el señor hacia ahí dice firmá el contrato tranquilo y él mismo te va a decir dónde a qué hora y todo tenés que ir después al entrenamiento para hablar con Haber bueno imagínate esa noche dormí parado no viste porque no lo podía creer no era algo así fue en seco bueno al otro día tengo el padrino de mi nena que es abogado y le digo acompáñame para ver el tema bueno voy pregunto vas a ir ah sí Carlos Silva así ¿qué tal? ¿cómo le va? bueno dice mire venga acá tengo su contrato estaba firmando un contrato con Boca meté entré no me digas por qué puerta pero entré por una puerta de atrás qué sé yo por donde entré pero estaba firmando un contrato con Boca bueno bárbaro firmó el contrato y me dice señor mira mañana tenés que ir al Induclub entren a las 9 y media pero andate más temprano dice porque te va a esperar Haberger te va a esperar a charlar con vos y bueno perfecto otra noche más sin dormir bueno me voy al otro día llego al Induclub mira soy Carlos Silva vengo a hablar con Haberger ah bueno y si esperen acá en la puerta que le aviso a Haberger bueno un ratito vienen me dejan pasar digo bueno por lo menos me conocen no saben quién soy bueno entré este al café ahí que estaba lejos del vestuario porque el Induclub es muy grande y bueno me pongo a hablar con él con Haberger muy atento dice bueno Carlos mirá como te habrá dicho tu representante si acá venís a pelear un puesto sabemos que Navarro Montoya es el ángel titular dice pero bueno después de ahí para abajo todos tienen posibilidades va a depender de vos que todo el otro bueno listo bárbaro bueno terminamos bueno ahora dice andate y me muestra así tenías que pasar como una cancha de golf era grandísimo en la otra punta estaba el vestuario me dice dejá el auto acá y andate caminando allá dice que te están esperando se lo utiliza con la ropa dice bueno sabes lo que fue la caminata esa hasta el vestuario donde estaban los que yo había visto por televisión el día anterior cuando llego le digo che mirá ah si me dice el arquero si si le digo bueno me da el canasto y me muestra así con el dedo me dice cambiate ahí había una puerta así va y ven tipo como lo de coiboy bueno abro la puerta de esa va y ven adentro estaban todos sentados el primero que miro a la derecha mía era al Beto Márcico viste lo miro así al Beto Márcico al lado de él que somos muy amigos hoy en día que nos hablamos y todo el Manteca Martini mirá y yo me miran los dos me ven con con el canasto y con los guantes que yo había llevado arriba del canasto eh Arquerazo dice vení sentate acá a los míos acá 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 me hicieron un lugar entre ellos dos y me senté ahí de de la izquierda tenía al Beto Márcico y de la derecha al Manteca Martini yo te juro que el corazón mío palpitaba se moría este lo miraba Juntín lo miraba Juan Simón lo miraba Tapia eh mismo a Navarro Montoya que yo lo seguía mucho obviamente era era un sueño era un sueño o sea yo empecé a disfrutar el haber llegado a Boca ponerle una semana después cuando ya toqué el piso y dije sí es verdad es verdad estoy acá es verdad porque para mí era ahí era un sueño El Reino de las Cajas te ofrece productos en fibro fácil bandejas para desayuno cajas de té verdureros y muchos más para más información buscanos en Facebook e Instagram como El Reino de las Cajas o comunicate al 11 63 21 91 10 y pedilo a los que buscas ¿Querés recargar tu matafuegos y reparar la red de incendio? Matafuegos FM te puede ayudar te brinda la mejor información en ventas recargas y accesorios los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo comercio industria atención de administraciones red de incendios y también de forma personal comunicate al 15 25 17 65 77 matafuegos FM carnicería El Tío carnes premium estamos ubicados en avenida rati 4099 esquina famatina villa león y tuzaingó comunicate al 11 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábado de 8 30 a 13 horas y de 17 a 20 horas los domingos de 9 a 13 horas carnicería El Tío indumentaria JT Sport indumentaria deportiva nos podés buscar en instagram como jt-indumentaria-deportiva o contactanos al 11 59 23 64 68 o al email jt.sport.in arroba gmail.com hacemos envíos a todo el país y aceptamos todos los medios de pago indumentaria JT Sport DIVET centro veterinario estamos ubicados en avenida Ratti 3480 esquina Cerrito y tuzaingó comunicate al whatsapp al 11 4184 8433 o llamanos al 4621 6398 óptica y contactología ¿qué ves? realizamos anteojos recetados reparación de armazón reparación de armazón lentes de contacto además tenemos anteojos de sol y líquidos para lente de contacto estamos ubicados en Bransen 21 84 y tuzaingó para más información podés comunicarte al 6079 6079 8157 o al whatsapp 15 4034 2754 Veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra adentro algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible si nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar te ofrece alfajores de maicena pepas escones galletitas elaborados de forma artesanal podés hacer tu pedido por mayor y menor buscanos en instagram como productos guión bajo Veromar o comunicate al whatsapp al 15 3660 1612 y volvemos a Ceneises del Oeste y seguimos estando en línea con Carlos Silva quien fue ex jugador profesional de Boca Juniors tu familia como lo tomó en ese momento el haber podido ingresar al club atlético Boca Juniors bueno ellos estaban de la misma forma que yo ¿no? para ellos también había sido un sueño bueno viejo obviamente que hoy no está y después descanse siempre fue un tipo que en ese aspecto me decía hijo si estás ahí es porque te levantaste dice nadie te regala nada si vos firmaste un contrato ahí no es porque te van a hacer una donación o porque si estás ahí es porque servís así que anda tranquilo anda confiado créetela en el buen sentido trabajá como sos gola burá entrená y bueno y así fue así fue ¿no? obviamente que después a medida que fue pasar un tiempo también mi familia se fue porque a partir de ahí cuando yo yo a los 15 días ya salí de suplente de Navarro de Montoya de la Copa Libertadores y estaba yo de suplente que lo habían sacado a Pogani y fue una cosa de periodistas pero que te esperaban y te decían escúchame ¿cómo puede ser este Carlos? dice vos solo te citó Haberge para ir a la Copa Libertador vas a ser suplente ¿y qué qué le decís a Pogani? yo le digo a ver ¿yo qué le voy a decir a Pogani? nada digo yo le dije a los periodistas le dije lo que me había dicho el técnico que yo iba a ser uno más a partir de Amarro Montoya iba a ser uno más y que iba a estar en condiciones de pelearla como cualquiera ¿y qué te pareció ver la mística bombonera? y mirá yo te digo la verdad yo la primer vez que fui a la cancha Boca fui cuando yo firmé el contrato que habrá sido un viernes creo que fue el jueves cerrado yo firmé el viernes y ese domingo jugaba Boca con San Lorenzo y fui a la cancha obviamente era la primera vez que entraba a la bombonera así que fui a la cancha fui al vestuario fui a la platea y la verdad increíble bueno bueno vos en tu etapa como jugador nombraste que sos muy amigo del Manteca Martínez que anécdota tenés algo que así te recuerdes que me digas esta es genial mira la anécdota hay muchísimas muchísimas ya te vuelvo a repetir aparte yo así como te decía anteriormente me decían loco cuando tomé confianza también era así igual en Boca por eso y el Manteca un tipo muy particular viste bien de barrio Manteca siempre fue tipo de barrio más hace una semana atrás me mandó un mensaje hacíamos como un mes que no hablábamos y él está en Uruguay estuvimos me acuerdo cuando se jugaban los torneos de verano te acordás que se jugaban en Mendoza y en Mar del Plata así estuvimos 21 días en ese momento el técnico era Marzolini en Boca y bueno terminamos y pasamos 21 días jugamos el último superclásico en Mar del Plata y ahí sí ya nos volvíamos para al otro día ir a las casas después ya te digo 21 días entonces esa noche me acuerdo le ganamos arriba en 1 a 0 en Mar del Plata año creo que fue 94 año 1994 94 o 95 no recuerdo bien bueno claro terminamos veníamos festejando el micro todo cuando llegamos llegamos a cenar al hotel todo tipo una de la mañana porque terminaban tarde esos torneos esos partidos terminaban como a las 11 de la noche bueno se levanta el profe Daniel Melendi era el profe de Marzolini en ese momento mesa por mesa yo estaba sentado con el Beto Márcico Manteca Martínez y y el otro era el Polillita Silva ¿te acordás del Polillita Silva? sí bueno estamos nos tocaba la mesa a los 4 bueno viene el profe en ese momento dice bueno muchachos después de cenar a la habitación mañana a las 8 no le he despertado porque el avión sale a 9 y media para Buenos Aires y él mantiene lo mira el profe le dice ¿tenemos que ir a dónde? a la habitación no le dice no profesor le dice estuvimos 21 días dice entrenando corriendo jugando le ganamos boca le ganamos arriba y me dice no vamos a poder salir a a tomar algo hoy dice que termina la pretemporada le dice ¿no podemos festejar? no dice pero Silvio se paró se paró escuchame Silvio le dice te lo juro escuchame Silvio le dice escuchame le estoy diciendo al profe 21 días estuvimos corriendo como locos no te digo las palabras que decían estuvimos corriendo como locos jugamos hoy le ganamos a River mañana ya terminó la pretemporada mañana vamos a nuestra casa ¿por qué no? ¿a vos te parece que no podemos salir a disfrutar un rato a tomar algo en la calle? ¿a vos te parece? porque si no te parece vamos a salir igual él le dijo yo te juro yo me quería esconder imagínate yo decía que estaba al Beto que era grande ya conocido yo me quería poner abajo el mantel de la mesa yo qué hago ahí en esa mesa vos no sabés que lo llaman Marzolini al profe no sé lo que le dicen en el oído viene el profe y dice bueno muchachos pueden salir tengan cuidado lo único que le aviso es que a las 7 es el desayuno y a las 8 salimos para el aeropuerto así que los esperamos a esa hora que gira esa hora y el que no vengo antes no, no, no no sé lo que fue no sé lo que fue era agarrar así las servilletas y pasamos pero era divertirse de verdad nada raro y que era difícil porque para un técnico dejar salir un jugador de Boca en Mar del Plata viste es jodido pero bueno anécdota de esa no Manteca un fenómeno un fenómeno un fenómeno bueno Carlos y a ver hacerme un mini resumen de cómo siguió tu carrera y cómo y cómo culminó la carrera como jugador de Carlos Silva después de Boca me fui a Quilmes me fui a Quilmes pero Quilmes en el Nacional B yo había tenido un problema en Morón yo había tenido un problema en la rodilla me habían sacado los veniscos fui a Quilmes en el Nacional B Ricardo Villa era el técnico fui jugué estuve un tiempo lesionado y ya medio llave tenía 34 años y decidí ya prácticamente dejar de jugar con 34 años siempre en mi cabeza estuvo yo me recibí de técnico pero siempre en mi cabeza estuvo ser entrenador arqueros era lo que a mí me gustaba y lo que anhelaba ser así que bueno termino con Quilmes decido dejar y Horacio Bon Jovani estaba dirigiendo Independiente de Mendoza me llama para ir a jugar yo le decía que no no ya está Horacio ya está ya está un día me manda el pasaje avión dice venite a pasear Mendoza que quiero hablar con vos bueno tomé el avión me fui a Mendoza y me presentó el club todo y bueno decidí jugar cuatro meses ahí no clasificamos por un punto y bueno ahí sí ahí decidí ya dejar directamente eso fue en el año 97 y bueno pasaron dos o tres veces viste uno es el momento más duro de un jugador de fútbol cuando deja de jugar y ya no te tenés que levantar ir al estadio ir a tomar mate con los utileros y entrenar y se extraña se extraña mucho y un día yo estaba en mi casa y viene mi viejo y me dice ¿qué pensás hacer de tu vida? le digo y le digo mirá yo quiero ser entrenador arquero me dice bueno pero mira que si te queda calo te van a venir a golpear la puerta y te van a decir vos sos entrenador arquero que le venís a trabajar tenés que empezar a llamar ¿a quién tenés este trabajando que conoces hoy en día? y se me cruzó Julio Ricardo Villa muy amigo mío hoy en día que estaba trabajando en Defensa y Justicia dice bueno llámalo por teléfono bueno te juro al otro día lo llamo atiende el teléfono digo Julio habla Carlos Silva hola dice don Carlos dice ¿cómo anda usted? siempre menotis son los menotistas viste son te tratan de usted viste y usted como anda bien y te juro me dice ¿qué anda haciendo? ¿anda queriendo entrenar a arqueros? me dijo le digo la verdad que sí Julio dice bueno dice mire dice yo acá en Defensa y Justicia dice no tengo este me dice bueno haga una cosa dice ¿puede venirse mañana? acá Florencio Varela sí Julio bueno vengase ahí y charla bueno fui al otro día tras el auto me fui una hora cuarenta una hora cuarenta cinco todo por camino todo por camino cintura hasta allá hasta Florencio Varela mamá digo bueno yo viviendo en Ituzengo este bueno llego ahí me pongo a hablar con él dice mire Carlos acá no hay mucha plata le digo mire Julio yo quiero arrancar digo la plata la veremos más adelante le digo esto es como volver a empezar a inferiores y bueno él me dio la oportunidad de arrancar ahí y este bueno esa fue toda mi carrera como entrenador de arquero hasta hasta hoy en día que bueno ahora estoy acá en San Juan pero enseñando ya a chicos a jugar arquero más grande pero sigue lo mismo y a ver Carlos una de las últimas ya como para ir cerrando la nota ¿volverías a ser jugador de fútbol? sí totalmente sí 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 lo elegiría en esta vida en la otra y en diez más veinte más no sea hasta lo que me dé sí sí totalmente sí porque fui feliz en todo lo que hice fui feliz en los clubes que no cobrábamos nunca que tuvimos cuatro meses sin cobrar en los clubes que te llamaban para que vayas a cobrar más allá del dinero para mí la felicidad era levantarse tomarse unos mates tomarse un café con leche preparar tu bolsito e ir a entrenar esa fue mi vida siempre y era ir cantando y contento en el auto más allá te voy a repetir como arrancamos la nota yo cuando entraba a la cancha así como entrenador como jugador cuando entro a una cancha para mí a mí se me olvida todo y obviamente que al ser feliz uno cuando es feliz recuerda bien las cosas y yo recuerdo todo bien bien remunerado bien y si tuvieras la posibilidad de en esa historia de volver atrás y que te digan anda a firmar otro contrato con Boca ¿lo harías otra vez? sí obviamente ¿quién no? sí obvio sí por supuesto de cualquier forma de la que sea bueno Carlos la verdad que muy pero muy interesante la nota la verdad que quería agradecerte por este tiempo que que tuviste para bueno para mí y para el programa de Ceneises del Oeste saber que de a partir de ahora en adelante sea en el momento que sea te vamos a estar molestando así que ya no sé no hay problema no no es no es una molestia no es una molestia el agradecido soy yo que que la gente se acuerde de nosotros y y contar nuestra historia siempre está bueno siempre está bueno y hablar de fútbol y recordar porque cuando nosotros cuando ustedes los periodistas hablan con nosotros nos hacen recordar y nos hacen ir a épocas que a lo mejor uno con esta locura del tiempo de lo que estamos pasando que la pandemia que esto que lo otro medio como que se nos se nos borran un poco y hoy lo podemos revivir así que hasta cuando gustes no hay ningún inconveniente saludo muy grande a todos tus oyentes y y hasta cuando guste y agradecemos a este programa del día de hoy a Carlos Silva por estar de este lado si junto a nosotros en el día de hoy así que nosotros ya nos vamos despidiendo del programa de este día lunes 31 de mayo pero antes de despedirnos quiero avisar quiero decir de que mañana martes si martes primero de junio se va a estar llevando a cabo el sorteo de la copa libertadores donde boca va a tener que estar atento a ver que equipo le va a poder tocar como rival en los octavos de final a las 13 horas será el sorteo así que hay que estar atentos igualmente en nuestra página vamos a estar subiendo toda la información recuerden también que tenemos la rifa de todos por Ricardo si por Ricardo Cadau quien está pasando un momento complicado con su enfermedad y necesita que le habiliten algunos medicamentos que en la obra social no se están haciendo cargo por el momento así que necesita de que todos los ayudemos el movimiento se dice tu sengó como dije al principio del programa hace una rifa de 250 pesos se está rifando un pack de cerveza una camiseta de la selección argentina y además una valija para guardar utensilios y tabla de asado con la foto del 10 con la foto de Dios Armando Maradona así que todo eso sale 250 pesos en la página del movimiento se dice tu sengó se van a poder fijar y poder comprar la rifa por ahí dicho todo esto yo me despido hasta el próximo lunes hasta la semana que viene espero que tengan una muy buena semana que se cuiden por el tema de esta pandemia a no bajar los brazos que en una semana vuelve Ceneice del Oeste muchas gracias a Marcelo Charadía muchas gracias a Memo a la municipalidad de Ituzengó y a ustedes oyentes por estar día a día y seguir escuchando Ceneice del Oeste chau y muy pero muy buena semana Boca mi buen amigo de esta campaña volveremos a estar contigo ya le estaremos de corazón esta escuchada que te quiere el campeón no me importa lo que digan lo que digan los demás yo te sigo a todas partes cada vez me quiero más no me importa lo que digan lo que digan los demás yo te sigo a todas partes